Bienvenidos una vez más a un episodio de Católicos con Mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como saben, lo que queremos aquí es mostrar gente católica que naturalmente, que espontáneamente, que de una forma normal, manifiestan su fe en el mundo en el que estamos. Sin meternos debajo del colchón y sin tener que entrar en la catacumba, tampoco sin pegar al rosario a nadie, pero de una forma natural, somos católicos en todo lo que hacemos y eso se tiene que mostrar. Y hoy estamos con una especial invitada, María Vallejo Arájera. María, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, estoy muy muy contenta de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando antes de que empezara el programa, estábamos hablando un poco de todo, pero antes que nada, hay una cosa, yo he leído varias cosas sobre ti, he visto varios libros, quiero que me cuentes tu conversión. Uf, pues mi conversión fue hace ya 21 años, fue en el año 2000, yo estoy segura que fue en el 99, pero algunos compañeros de peregrinación dicen que me equivoco, entonces que fue en el 2000, no importa. El caso es que fue un antes y un después en mi vida. Yo vivía en Londres con mi marido, mi marido era financiero y yo me lo pasaba bomba. Yo en Londres lo que hacía era, bueno, todo el día, como digo yo, jugar a las casitas, ¿no? Mis niños, tenía tres hijos pequeñitos, entonces ahora ya tengo dos gemelas casadas de 31 años y cuando tenía... ¿Y tienes nietos, no? Tengo cuatro nietecitos, muchas gracias. La locura de mi vida, pero bueno. Y en esa época pues lo que hacía era divertirme, disfrutar de Londres, que es una ciudad, a mí me encanta el arte, me encanta la cultura, me alimenté mucho de eso porque mi padre era un hombre como del renacimiento. Siempre nos inculcó muchísimo el arte, el arte abstracto también, de todo tipo de arte, lectura. Entonces Londres es la ciudad, los museos que te puedes morir y luego el ballet, todo, ¿no? Iba todo, yo me apuntaba a todo. Mi marido el pobre trabajaba como un animal y yo pues aproveché y me divertía con amigas, soy muy alegre, enseguida me decía amigas, pero sí fui una mujer que me quise acoplar a Londres. Londres es una ciudad muy dura para el extranjero y te tienes que acoplar. Entonces enseguida luché por tener amigas inglesas, más que el club español, que también tenía muchísimas amigas españolas a las que adoro, seguimos siendo amigas. Y mi íntima amiga inglesa, anglicana, es la que me convence para ir a Međugorje. Esto era en el año, aproximadamente en el año 94, en la guerra estaba muy cruda y entonces ella me contó que ella era una mujer muy pudiente, no tenía por qué ir para nada a enredar por ahí, pero ella me conmovía porque decía que iban a ayudar a la gente que estaba en los campos de refugiados, que la situación era crítica y sobre todo me sorprende diciéndome que ha descubierto un pueblito donde supuestamente desaparecía la Virgen. Pero yo era anglicana. Era anglicana. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo vais ahí? Primero os van a tirar un pepinazo y vais a salir volando, las dos locas, tú y tu hermana. Se llamaban Cristina y Angie. Y no, 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 me decía, ¿por qué ese pueblito no se ha podido bombardear? Es un milagro, María. Bueno, ella me contaba las historietas y yo, bueno, hija de psiquiatra, súper racionalista, pensé que estaban como las maracas de Machín. Como tenéis equipo latinoamericano, digo, las maracas de Machín. Y las reñía mucho, las reñía mucho porque pensaba que cualquier día no volvían vivas. Y así fueron pasando los años hasta el 99. Yo ya estaba muy enfadada con ellas porque perseveraban en esa locura. Ellas iban y volvían. Iban y volvían. Todos los años. Hacían un par de peregrinas. Llevaban comidas, llevaban alimentos. Muy buena gente. Y cada vez venían más encendidas, ¿no? Y yo, cuando comía con ellas, siempre íbamos a restaurantes chulos, digámoslo así, porque eran mujeres pudientes. Yo también estaba muy mimada por mi marido. Y decían, es que esto no os pega. ¿Por qué no vais? Yo os llevo a España, pues a Cotolengo o a orfanatos así delicados que necesitan ayuda. Y ayudáis. No, no, no. Es que nuestra llamada es Međugorje, decía, ¿no? Entonces, en esa comida, que fue en un restaurante muy pijo, muy pijo, muy pijo, que estaba Nick Jagger, el cantante de Lord Rolling, comiendo justo detrás de mí con su mujer, que era una modelo guapísima que se llamaba Jerry Hall. Claro, nos divertía ese restaurante porque estaban estas personas siempre, ¿no? También iba la princesa Diana con sus hermanas en esa época. Bueno, pues en ese restaurante fue cuando la Santísima Virgen actúa verdaderamente en mi corazón, porque discutiendo con ellas, peleando con ellas y diciendo que nunca iría a esa peregrinación, que estaban locas, que dejaran de enredar, noté de un bocado a otro, estaba tomando una pasta riquísima, con setas, nunca me olvidaré, con champiñones, de un momento a otro, regañándolas muy duramente, en mi corazón algo habló. Yo no sé explicarlo. Yo lo que noté fue una voz en mi corazón súper tierna, que casi me tira de amor, porque era como si me hablara, ahora lo sé, una madre, pero una madre que babea con un hijo de amor, porque el amor estaba en las palabras y las palabras fueron, pero ¿por qué me tienes tanto miedo si yo te espero aquí? Fue un entendimiento clarísimo, que no me hablaba Miljager, que no me hablaba un camarero, que... ¿Había en español? En español, en español. Había un camarero español, me di la vuelta, pero el entendimiento era perfecto. Yo notaba que había venido de mi corazón, como de mi interior, pero no era yo. Entonces, es muy curioso, porque ellas dicen que tiré los cubiertos, que me quedé aturdida, la palabra es como un poco aturdida, como, ¿qué ha pasado aquí, no? Y les dije, mira, por no iros, muy insolente, por no iros, venga, sacarme el billete, ya, me voy. Pero una vez y no más. Se quedaron así las dos, dicen, ¿qué le ha pasado? Y una de ellas, corriendo, tenía una agendita, y apuntó, sacar inmediatamente el billete a María, porque en esa época todavía no se sacaban por el móvil. Esto fue en el año 2000, claro, o no, el 99. Y entonces, sé que terminamos esa comida, yo muy agitada, pero ellas ya iban a comprar el billete. Me digo, no nos vayas a dejar tiradas, que te vamos a comprar el billete. El segundo milagro fue al llegar a casa, eran los niños muy pequeños, mi marido trabajaba en bancas, salía a las 6 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, teníamos un poco de ayuda en casa, pero yo era la que me encargaba de los niños, de traerles, de llevarles de todo. Yo, como tenía que convencer a mi marido, digo, no hay que preocuparse porque no me va a dejar ir, me va a decir, imposible, primero te pueden dar un pepinazo, y me quedo viudo, pero ¿qué hago? Que yo no me puedo ocupar de los niños, que tienes que estar, y los deberes y todo, ¿no? Y ese fue el milagro, que llegué a casa, se lo conté, muy convencida, que me iba a decir que no, no, que eso no, era una locura. Y él se me quedó mirando y me dijo, debes de ir, te va a ir muy bien. ¿Tu marido es católico? Mi marido es católico. ¿Tú eras católica? Muy tibia, era, digamos, tradicional, culturalmente católica, ¿no? Entonces vas a Medjugorje, ¿y qué pasa? Y entonces en Medjugorje, cuando llegué, tuve un día y medio de rebeldía tremenda, tremenda, me peleé con él, con todo el mundo, porque yo no quería, era un pueblo muy feo, muy despeluchado, y yo me quería ir de allí. Y había pasado mucho miedo, porque las carreteras estaban bombardeadas, estaba todo lleno de soldados. ¿Qué ocurrió? Pues que ya el primer día, muy mal educada, sacando fotos en la misa, no quería atender a nadie, pero cuando salió el sacerdote que venía con el grupo, cuando salió a concelebrar, nunca había visto una misa concelebrada, eso a mi impacto, le vi con la casulla de otro color que los demás, le vi la casulla blanca, todos las llevaban rojas, no me acuerdo qué día sería, pero blanca con una cruz azul preciosísima que la atravesaba de cuello a pies y hombro a hombro, ¿no? Y una luz salía de esa casulla y como que le rodeaba, ¿no? Y yo bajé la cámara y me quedé mirando y decía, ¡qué guapo el padre Omali! Pero el padre Omali era un señor muy viejito, ¿no? No era agraciado. Y dije, oye, a ver si en este pueblo van a pasar cosas, pero yo le veo como muy bello, era muy bello, ¿no? Dije, luego en la comida le preguntaré de dónde ha sacado la casulla, me sorprendió. Y ahí fue cuando empezó el señor a actuar. No, por supuesto, no comulgué, pasé olímpicamente, ni escuché la homilia, nada. Y al salir de la iglesia, en la parte exterior de la iglesia, no dentro, está a mano izquierda una ristra muy larga de confesionarios, el pavimento y a mano derecha la pared de la iglesia andando con mis amigas y diciéndole a una, hay que volver a Londres pronto que empiezan las rebajas de Harrods, que para nosotras era lo más importante. Pensando en las rebajas, todo paró. Ahí fue cuando yo noté que todo paró a mi alrededor. Perdí la conciencia de, a ver, no es que perdiera la vista y dejara de ver a la gente. Yo veía a mi amiga, es más, a mi amiga, cuando ella giró la cabeza la vi lenta, como una película lenta, el pelo le hizo así, una cascada. Dijo, vamos, íbamos detrás de la iglesia en un hangar exterior, donde uno de los videntes, el más joven, Jacob, iba a dar testimonio de cómo veía a la Virgen. Yo estaba convencida que era un loco, que eran todos locos, ¿no? Entonces, eso lo vi y en ese momento tuve la necesidad como de mirar hacia el cielo, que era un azul precioso, un día primaveral precioso, sé que era mayo. Y en ese momento noté, no lo vi, noté, con los ojos nada, cero, pero noté que me caía como un rocío, como agua, pero minúscula, millones, millones de gotitas de rocío que me empaparon todo, el pelo, la mochilita, los zapatos, pero un rocío de amor, un rocío que me traspasa la piel, por eso luego no estaba mojada, y ahí explota algo en mi alma, un amor, se abre como una flor, estaba cerrada, como un capullo de rosa muy cerrado, pero se abrió, dejó entrar ese rocío y ahí tuve un contacto con Jesús, sé que fue Jesús, no fue la Virgen, no fue... Yo con Jesús tenía cero relación, era un desconocido para mí, Dios Padre, por supuesto, ni idea, y ya el Espíritu Santo sabía ni lo que era, pero era la voz de Jesús, nuevamente en mi corazón, no era de mujer, era de varón de él, con una tristeza infinita, ahí tuve un examen de mi vida a nivel espiritual, ahí salieron muchos pecados, como una película que te pasa... Luego me han contado personas que han estado a punto de morir en un accidente de coche con vueltas de campana, que luego no les ha pasado nada, pero que han estado a punto de morir, les ha pasado lo mismo, es como una película de toda tu vida, pero te sacan las faltas. Entonces yo vi desde pequeñita en el colegio, pegando a una niñita en el recreo, que era gordita, y luego ahí... Desobediencias a mis padres, etcétera, etcétera. Adolescencia, yo fui modelo de pasarela, ahora estoy muy fea, pero de joven era muy mona. Pero bueno, en esa época la vanidad me mató, porque me creía lo más, al final el cuerpo se va, la belleza se va, pero yo era muy madura, entonces todos esos pecados los vi como hacían daño a Dios. Por supuesto serían mis víctimas, entre comillas, al novio que pude hacer daño, que pude humillar a tal... Pero el Señor me hizo saber el dolor que tenía Él, y el sentimiento que tenía de profunda tristeza. Es decir, si yo me hubiera muerto en ese momento, de un ataque al corazón, por ejemplo, yo el cielo no era mi hogar, no era mi hogar, supongo que sería un purgatorio, porque yo tampoco robaba, no mataba, adoraba a mi marido, o sea, lo básico, yo vivía en el cumplo y miento, cumplimiento, cumpliendo y mintiendo. Comulgaba sin saber ni lo que era, entonces supe que la eternidad no... Aquello fue tumbativo. Tumbativo. Como dice mi director, yo soy como un San Pablo, pero quitando el San. El San sobra. Bueno, de hecho, hay muchos escritores que han tenido... ¿Sabes? André Frosar, creo que yo vengo ahora de Francia, él escribió un libro que a lo mejor lo he leído, Dios existe, yo lo he visto. Sí, sí, sí. García Morente. Sí, son mis dos escritores favoritos. Bueno, C.S. Lewis también, también tuvo otra. Y Vittorio Mesori también. O sea, muchos escritores habéis tenido experiencias de esto. ¿Y qué es lo que pasó después? Bueno, después salí de ese estupor que, según los entendimientos del cerebro, fueron como diez minutos de enseñanzas. Hablé con él, le dije, Señor, perdóname, la vergüenza es brutal, te quieres morir, te quieres como escapar. Rompí a llorar por dentro, por dentro. Y le dije, perdóname, Señor, perdóname. Yo sabía que era Jesús. Digo, perdóname porque no te he sabido corresponder este amor. Y me dijo, así os amo a todos. Pero ninguno, no dijo el Papa, los sacerdotes, ninguno me correspondéis al amor infinito. Y todo pasó. Yo me quedé como así aturdida, miré el reloj, mi amiga estaba justo diciendo, date prisa, date prisa. Pero estaba en primera fila. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han sido como diez minutos, pero fueron tres segundos. Tres segundos, nada más. Cuando llegamos a la conferencia de Jacob, ahí ya me derrumbé, él comenzó a hablar. Yo no le atendí, porque lo que hacía era llorar y llorar. Y yo creo que salían ramas de ríos de lágrimas. Y decían todos mis amigos, pobrecita, está cansada, es que la hemos obligado a venir. Y yo decía, bueno, porque no me atrevía a decirles. Y entonces ahí sí ya la salida pedí al sacerdote. ¿Y se lo contaste a tus amigas? No, tardé seis meses. Pero al sacerdote se lo conté. Al sacerdote Omali. Le dije, ahora quiero confesarme. Yo era la única que no había querido confesarme. Había dado una guerra tremenda. Me dijo, niña, yo ahora no te puedo confesar, que tenemos que hacer muchos planes. Y yo, no, no, no tiene que ser ahora. Me dijo, ahora te aguantas. Y vas a esperar a la tarde. Entonces fue muy... Me cae bien Omali, ¿eh? Sí, es un santito, es un santito. Entonces ese día fue muy duro, porque estuvimos viendo a campos de refugiados. Estuvimos viendo así personas muy dolientes. Y yo en mi corazón ardía, lloraba, lloraba, pero ardía por confesión. Y fue una confesión de dos horas. Lloré muchísimo. Y él me dijo, María, no estás loca. Esto ocurre en Međugorje. Es un lugar de gracia. Y es un lugar donde la Virgen llama a sus hijos. Es un rebaño perdido. ¿Qué ocurrió? Que a la vuelta a Londres ya era otra mujer. Problemas en casa, porque claro, no entendía a mi marido el pobre. Era él el que me había arrastrado a misa los domingos durante diez años que llevábamos casados. Y ahora era yo la que quería rosario diario. Los niños hay que hablarles de Jesúsito, hay que hablarles de la Virgen. Mi marido, ¿te has obsesionado? Esto es una obsesión. Se te va a pasar en tres semanas, me dijo. Veintiún años después, esto va a peor. Estoy más enamorada todavía. Un camino complicado. Londres no es un país católico. Me costaba mucho encontrar la misa adecuada con niños pequeños. Los deberes, el cole, todo era muy complicado. Y bueno, pues mi segundo enamoramiento, pero perdidamente enamorada de la Eucaristía. Descubrí un día entrando en una iglesia la adoración. Que no sabía lo que era, porque esa primera vez que fui a Medjugorje no nos dio tiempo a ir a adoración. Teníamos que ir a los campos de refugiados. Entonces entré un día en una iglesia en Londres, vi al Santísimo. Y me quedé como en mi ignorancia, mi catetez, paletez, no sé cómo llamarlo. Dije, ah, como es un país anglicano, han puesto como la Eucaristía para que si entra un anglicano se vaya a otra iglesia. Como un semáforo. La lucecita como un semáforo. Y el Santísimo como para que el que entrara entendiera que esta iglesia es católica. Así pensé que era. Pero todavía no sabía que Jesús estaba vivo ahí. Y ahí fue un enamoramiento tremendo porque me senté delante del Santísimo y me volvió a hablar. Y me dijo, gracias por estar aquí un ratito. Oí, oí. En esa ocasión lo oí en la oreja. Y me quedé y dije, ahí va, que el pan habla. Dije, ay, 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 que el pan habla. Nunca más ha vuelto a ocurrir. Pero yo salí aturdida de esa iglesia. Llamé a mi directora, al Padre O'Malley. Y se moría de risa. Y dice, pero tú de dónde has salido. Tú no eres española. Pero tú. Y me dijo, es el Señor María. Y está vivo en un trozo de pan. Y ahí ya nace. Y ahí ya me derrumbe. Ya vivo pegada. ¿Y sigues yendo a mi lluvia? No mucho. La verdad que la gente cree que voy constantemente. No. He ido pocas veces en 21 años. Pero sí que cada vez que voy, a lo mejor una vez cada dos años, hay una gracia nueva. Acabo de ir ahora, hace muy poco, para rezar por los amigos que se me han ido por el COVID. He perdido cinco. Más todas las familias que han muerto por todo lo que nos ha pasado. Estaba muy triste. Me convenció una amiga. Y he vivido nuevamente. Siempre hay milagros. Para mí. Siempre hay una reconversión dentro de la conversión. ¿Cuál es el estado ahora de las apariciones en Mediol? Lo sabes. Muy positivo. El cardenal Ruini ha terminado su investigación, que se la entregó al papa Francisco. Y hasta lo que yo sé, Andrea Tornelli hizo pública esta decisión de la comisión investigadora del cardenal Ruini. Y ahí estamos. Muy contentos los međugorianos. Y muy felices, porque el papa ha sido muy inteligente. Ha aceptado siete, bueno, ha aceptado, entre comillas, para que nos entiendan bien los televidentes, siete días cuando Fátima se aceptó por seis. Sí. Entonces, a los međugorianos, como dijo yo, nos ha dado una gran fuerza, porque es la investigación de Roma. Una pregunta, María. Y si por alguna razón Roma dijera, no, no encontramos sobrenaturalidad en Mediol. Que se retracten sobre esos siete días. ¿Qué pasaría? Pues mira, yo, esta pregunta me la hacen todos los periodistas. Yo seguiría siendo infinitamente feliz, porque yo me he convertido. Para mí, da igual que sean videntes verdaderos o falsos. Yo encontré a Cristo. Yo encontré la Eucaristía. Yo encontré a mi madre. Yo era una hija perdida. Y yo estoy en un rebaño que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces yo digo, ¿qué peor sitio hay para convertirse que, por ejemplo, la cárcel? También hay conversos en la cárcel. Hay mentirosos ahí, la violadores y de todo. Pero para mí Dios no ha escogido la cárcel o el Vaticano o el arte. Para mí ha escogido Međugorje. Quizá es falso, no lo sé. Lo tendrá que decir Roma con toda claridad. Yo me he llevado un regalo. Yo me he llevado el mayor pastel con la guinda encima. Y vivo ahí. Vivo metida en ese pastel de chocolate maravilloso del que como, del que me alimento, que se llama el amor de Cristo. Así que yo estoy como loca de haber ido a Međugorje. No, porque yo he ido a Međugorje y la verdad es que es un sitio muy, muy especial. Y yo no me convertí en Međugorje, pero sí tengo muchos amigos, una que además se parece a tu conversión en Međugorje. Y siempre me he hecho esa pregunta y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Al final, Dios decide lo que hace y no le tenemos que decir nosotros dónde tienes que hacer lo que tienes que hacer. Así es. Él decide, mira, y a ti te ha tocado y te ha sacado y Međugorje. Será, si Dios quiere, reconocido. Como tú dices, si la iglesia no lo hace, pues no. Pero a ti te ha convertido y a ti te ha cambiado la vida. Así es. Yo lo llamo un lugar, el lugar rescatacatetos católicos. Porque somos ahí sin saber y de repente, ay Dios mío, que puntos directos a la comunión. A mí me parece espectacular el sitio. Es el sitio donde más confesionarios he visto con colas. Lo llaman el pulmón del mundo, de las confesiones. Bueno, San Juan Pablo II decía eso también, que era el sitio donde más, no sé cómo lo llamaba, pero algo así. El sitio donde más el pulmón de las confesiones. Hay unas colas de 10.000 confesores. Tiene un amigo, el padre Walter, que va mucho allí y dice, bueno, voy allí, no paro de trabajar. Claro, trabajan más que nunca. Y vienen renovados los sacerdotes. Sí, sí, también. Sus sacerdocios se renuevan, sí. Voy a pasar a otro, a un tema. Yo había leído libros tuyos antes de conocernos. Te voy a hacer una pregunta a bocajarro. María, ¿el infierno existe? Sí, existe. Es un dogma de fe. Los dogmas son enseñanzas de la Iglesia católica. Pero ¿existe además porque lo tenemos que creer los católicos? ¿Tú crees que existe? Absolutamente, totalmente. Además, no hace falta leer mis libros. Hace falta leerse a Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Faustina Kowalska. Padre Pío y todas las enseñanzas de nuestra Iglesia, que para eso la tenemos, que es nuestra maestra de fe, existe. Lamentablemente existe. Lamentablemente digo porque hay pecadores que hacen cosas muy graves, dejan un rastro terrible en la Tierra de asesinatos, de lo que sea, y van allí y pierden su eternidad allí. ¿Y el demonio existe entonces? Absolutamente. ¿Y el demonio está operando? Está operando. Está muy activo. Ahora, no hay que encender el telediario, ya vemos las guerras que hay, el dolor que hay dentro de la Iglesia. Lo que estamos sufriendo también los católicos, viendo los pecados humanos dentro de la Iglesia, el demonio está muy rabioso. Yo lo llamo el patas. Sí, nosotros lo llamamos también. El patas o el piojos, porque está lleno de piojos. El piojos también está bien. Sí, sí, está lleno de piojos. Tiene que ir a la peluca de la Iglesia. Voy a utilizarlo. A partir de ahora, voy a decirme, bueno, esto me ha dicho mal. El patas o el piojo, sí. Y realmente está muy activo, sobre todo con las familias, y yo veo que la acción más fuerte que tiene es la del aborto. Yo creo que es un triunfazo para él, país que admite abortar un bebé, país que es como que yo siento que se abre como la boca del infierno y salen demonios, y acampan a sus anchas. ¿Y por qué está más activo? ¿Por qué crees que está más activo? Yo creo que en Occidente está más activo. Sinceramente, creo que en otros lugares como África hay una resurrección impresionante. A veces no del catolicismo, pero sí del cristianismo. También hay muchísimos protestantes que, bueno, son nuestros hermanos cristianos. No compartimos muchas cosas, pero están orando, y todos debemos de orar para frenar en Occidente la fuerza que está teniendo. Yo creo que ha entrado porque lo hemos dejado a Dios de lado. Nada más. Entonces, somos hijos que nos hemos alejado de un padre bueno y nos hemos acercado a una especie de mitámonos de Dios malo que nos está destruyendo y que está destruyendo a la humanidad. Desde políticos, a gente normal, a las familias, todo lo está destruyendo. Todo. Y está muy activo, pero bueno, aunque muramos hablando de Dios, tenemos que sembrar más que nunca. Porque es el momento en el que toda la gente que no conoce a Cristo le tiene que conocer ahora, antes de que venga otro COVID y se vuelvan a morir miles y miles de personas sin los sacramentos. Sí. Voy a recordar a los televidentes que pueden escribirnos al email que aparece debajo de su pantalla si tienen comentarios o si tienen preguntas o si tienen sugerencias sobre este programa. También, es mi obligación recordarles que EWTN solo se financia con donativos. No tenemos publicidad, no tenemos subvenciones. Por eso, les pido, por favor, que apoyen a EWTN España en www.ewtn.es. Y quédense con nosotros porque volvemos enseguida, después de la pausa, con María Vallejonajera. ¡Católicos con mensaje! ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta en Católicos con mensaje con María Vallejonajera. María, otra de sopetón. ¿Crees que estamos viviendo los últimos tiempos? Pues a veces pienso que sí, otras veces pienso que no, porque como vivo pegada en el santismo, ahí es donde recupero toda la fuerza, la alegría, la energía. Voy por la calle triste y luego la prensa me echó a llorar. Pero ahí en el santísimo encuentro que quizá no, no lo sabemos. Sí lo parece, verdaderamente lo del COVID fue muy sospechoso. Pero como mi corazón está tan apegado a Međugorje y observo mucho a los videntes, los videntes se les entregaron siete secretos del cielo, perdón, diez secretos del cielo que todavía no han revelado. Alguna vez cuando les he pinchado, les he dicho, ha sido el COVID, sonrían y me dicen María. Los secretos son secretos y entonces no me cuentan absolutamente nada. Yo tengo los ojos muy apegados a ese pequeño lugar. Creo que en nuestra generación vamos a ver cosas peores porque es que va a explotar algo, realmente no vamos bien. Los niños chiquititos ahora les quieren educar con cosas que es que ya no son ni humanamente livianas. O sea, es que les vamos a poner una carga de pecado a los chiquitines y enseñándoles esos pecados. Eso es demoníaco María. Es totalmente demoníaco. O sea, enseñar a un niño tan pequeñito cosas sexuales no están preparados. Hay que esperar a la pubertad y ni siquiera la pubertad, porque es que me decía el otro día una amiga mía, psiquiatra, es que verdaderamente de 19 a 21, no 18, de 19 a 21 es cuando un joven de verdad ya da un paso fuerte de madurez, pero lo hablaba desde el punto de vista clínico. Entonces, a los hijos se les puede educar en todo, en la vida, de todo, de cultura, de matemáticas, de todo, de todo. Y también, por supuesto, de sexualidad, pero con cabeza, con sensatez, con discernimiento. Y no se está haciendo así. Y luego, pues, ayer, por ejemplo, volví de un retiro preciosísimo que desde aquí a todos vuestros telespectadores recomiendo que se llama Proyecto Amor Conyugal. Es para matrimonios. Yo soy, gracias a Dios, muy feliz con mi marido. Yo soy ya 33 años, que el pobre santo me aguanta. Pero sí he descubierto en este retiro que los matrimonios hoy necesitan ayuda de Dios. ¿Cómo se llama tu marido, perdón? José Antonio. José Antonio. José Antonio el santo de mi casa. Sí, de hecho lo tenemos. Hay una parruquia aquí. José Antonio el santo de tu casa. Sí, exactamente. Porque el pobre... Pero bueno, sí que en este retiro me he dado cuenta que hoy en día que un matrimonio sobreviva es un regalo de Dios. Es un milagro. Porque todo lo que está alrededor está contra ese matrimonio, ¿no? Entonces, puede que sean los últimos tiempos a nivel espiritual. Puede que sí. A nivel físico, la verdad que con el COVID nos aterrorizamos todos. Creo que no. Creo que nos queda batalla para rato. Creo que tenemos que mirar a Cristo a los ojos en esa Eucaristía mientras dure. Cuando nos quiten la Eucaristía, que hay muchos sacerdotes asustados diciendo que nos la van a acabar quitando, yo ahí ya me mosquearía mucho. Ahí ya diría, sin Cristo vivo en la tierra, mal andamos. De todas formas, si son los últimos tiempos, que yo no lo sé, tampoco es malo. Es decir, oye, al fin y al cabo Dios, Jesucristo, reinará. Entonces, bueno, pues más cerca estaremos de su reino, ¿no? Quiero decir que los católicos no lo miramos con pesimismo eso, me parece a mí. No sé a ti qué te parece. Estoy totalmente de acuerdo. Algunas veces mis hijos, mis amigos me dicen, como hemos perdido cinco amigos con el COVID, me dicen, mamá, tienes temor a morir. Y digo, yo ninguno. Yo lo que me quiero es ir al cielo cuanto antes. Y dice, ay, mamá, estás loca. Rezas tanto que estás loca. O sea, yo perdí el miedo a morir. Por supuesto, humanamente se tiene miedo al dolor, si la enfermedad es un cáncer horrible, como murió mi padre con esos dolores. Claro que sí, humanamente tenemos ese miedo. Y siempre se tiene miedo por los que dejas detrás, que te van a echar mucho de menos. Pero yo, personalmente, si hoy salgo de aquí, me cae un rayo en la cabeza y me muero, yo me voy con Jesús. No tengo ningún miedo, ningún miedo. Y los que nos quedamos, ¿cómo nos defendemos contra el demonio? Con los sacramentos. Los sacramentos son el poder de Dios en la Iglesia, que nos regala gratis la Iglesia para defendernos. Comunión es tomar a Cristo en la boca, en el cuerpo, en el alma. Poderosísimo lo va alejando cada vez más. Por supuesto, ya en el mayor problema están los sacerdotes exorcistas, en el día, en el pasado, nuestro cardenal Rouco tuvo que nombrar a ocho de golpe de la situación tan mala que había. Y eso ayuda, la Iglesia ayuda mucho. Pero lo más importante son los sacramentos, confesión y eucaristía. Y esos son como dos escudos que no soporta, no soporta. Hay una cosa de tu biografía que me ha hecho muchísima gracia y además me parece muy sintomático. Y de verdad te quiero felicitar por lo que hiciste. Porque a mucha gente lo habría dejado pasar. La primera novela de María se llamaba El patio de los silencios. Y estuvo a punto de ganar el premio Planeta. En esa novela, el malo, como una serie de Netflix, el malo era el cura. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué hiciste después? Cuando terminó, cuando me convertí, yo no paraba de llorar por ese libro. Digo, señor, ahora entiendo, gracias a ti que no gané el premio porque hubiera tenido éxito. Entonces recompré a la editorial que me lo publicó, todos los derechos y destruí los libros. No queda ni uno, espero. No valía la pena leerse. Yo tengo ni uno aquí. No, 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 no. Ya lo puedes tirar para la arena. Pero es magnífico. Y una de las cosas que también me parece interesante es como cuentas que en aquel momento eras la niña bonita de la editorial. Claro, está muy de moda. Es curioso como, y es verdad que hay sacerdotes malos, buenos, regulares o lo que sea, pero yo personalmente, y esto siempre o muchas veces en colegios de sacerdotes, yo me he encontrado solo magníficos sacerdotes. A lo mejor he tenido una suerte muy buena. No lo creo. Pero sí es verdad que hay manzanas podridas. Y sobre la excepción se ha creado casi una regla, ¿sabes? Los medios y simplemente ese. Y cuentas también que luego cuando te conviertes dejas de ser la niña bonita de la editorial. Todo comienza cuando empiezo a predicar a viento y marea, que me he convertido, empiezo a contar a todos mis amigos, despiertan algunos medios católicos a mi conversión. Entonces me empiezan a entrevistar, nace la era YouTube y cuanto más proclamaba yo mi fe, más apestadilla estaba. Pero ¿qué pasó? Que el Señor es muy listo, es mucho más inteligente que cualquier editor. Entonces empecé a escribir para el Señor, pero porque me apetecía. Digo, si yo tengo un don que es la escritura y casi he ganado un premio y lo he perdido, gracias a Dios, voy a seguir utilizando este don para el Señor. Y ahí empieza una larga carrera de 14 libros con historias reales basadas en hechos reales que me cuenta gente. Que yo digo, oye, esta historia vale la pena que lo sepa la gente. ¡Qué belleza! Y ahí nace El mensajero en la noche, que ha sido tan reeditada que vamos a acabar haciendo película. Y bueno, todos los demás. Los ensayos sobre Purgatorio, Cielo e Infierno, Verdades de Dios. El mensajero en la noche. El mensajero en la noche. Me lo vas a dedicar. Absolutamente. Y todo así. Entonces el Señor ha ido cuidándome con editoriales a lo mejor menos gloriosas, menos famosas, editoriales más pequeñitas. El éxito del libro no importa la editorial. No tiene nada que ver la editorial. Tiene que ver el lector. Al final es el lector. Y de ahí viene mi éxito. Son ya 10 bestsellers. Yo cuando miro los libros digo, pero si ni siquiera están bien escritos, no lo entiendo. El lector le gusta lo que yo cuento. Y yo hablo de Dios. Y la gente, a mí lo que me ha demostrado mi carrera literaria no es que yo sea buena autora. No, no. Es que la gente tiene hambre de Dios. Y lo encuentro en mis libros, pero también en los libros de todos los escritores cristianos, católicos, que somos cada vez más. Sin embargo, es importante porque esta serie también se trata de eso. De demostrar que se puede ser católico y se puede ser excelente en el trabajo que normalmente uno realiza. Así es. Que es verdad, y también doy fe, que ser católico en muchas ocasiones a lo mejor te pone trabas a corto plazo, pero que al final luego te ayuda a ser mejor en lo que haces. Entonces, mi pregunta es, ¿eres más feliz siendo católica? Infinitamente feliz. O sea, los problemas siguen. Se me ha muerto gente amada. Hemos pasado por enfermedades graves. Aquí no se libra nadie de la cruz. Es más, sin la cruz no va a entrar nadie en el cielo porque Cristo llevó la cruz nosotros detrás. Pero eso sí, la cruz la llevo con una alegría inmensa. Con tropiezos, no soy santa, ojalá lo fuera, pero ahí me agarro a la confesión, a las broncas de mi director espiritual, que me lleva aguantando 15 años ya porque el padre Mali se quedó en Inglaterra. Yo vine para España y tengo otro. Y esto es un camino. José, esto es un camino de... Es una trepada. Esto es una remada cada día. La santidad es muy... Solos no lo vamos a conseguir. Lo conseguimos con la gracia de Dios, con la gracia de Cristo y con los sacramentos. Y yo vivo en esa felicidad. Ya lo dijo el Papa. El católico no puede ser un hombre triste. Entonces, cuando me llegan los palos lloro un poquito, me suelo esconder para que nadie me vea. Y luego uno se levanta, pide esa ayuda al sacerdote que te pueda ayudar, a tu familia y para adelante. Y así hasta que me muera. Yo quiero morirme sonriendo. Porque los palos realmente vienen para todos, católicos o no católicos, ¿no? Sí. Los católicos tenemos la ventaja de que tenemos a Cristo Eucaristía y en las adoraciones... Te vas a reír de mí porque mis amigos se ríen todos de mí. Hay hasta curaciones físicas. Porque Jesús, el Jesús Eucaristía, por lo menos para mí, es el mismo que andaba por Galilea. No hay ninguna diferencia. Entonces, ha habido, ha habido muchas, muchas, bueno, conversiones muchísimas delante del Santísimo y curaciones físicas. Y luego los milagros eucarísticos. ¿Qué más quiere el católico? ¿Qué más pruebas? Y después de ese libro, ¿cuál es tu siguiente libro? Pues, bueno, monté una escuelita después de Harvard, ya vieja, revieja, con 53 años me fui a Harvard. Estudié Antiguo, Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo, unos cursos en un fellowship. Cuando volví, estudié dos años más en la Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Y me saqué, ahora soy especialista en espiritualidad bíblica por comillas. Entonces, mi próximo libro va a ser El Pentateuco, una Biblia para tontos. O sea, para, facilita, facilita, para que la entiendan desde los adolescentes hasta un abuelito que nunca se la ha querido leer con lenguaje. Explicaciones bíblicas, pero muy sencillas. Para que se enamoren de la Biblia y la lean de verdad. Una pregunta que hago normalmente a todos los invitados que vienen por aquí. Y yo, además, que tengo varios libros tuyos y incluyes algunas de las oraciones, que son algunas oraciones preciosas. ¿Cuál es tu oración favorita? La segunda parte de la Ave María. ¡Oh, guau! Es un balazo al cielo, Togung. Sí. Rezas el rosario. Procuro hacerlo todos los días. A veces me puede un poco la pereza, pero sí he notado su poder. Y la verdad que debería rezarlo todos los días, pero casi todos los días. En uno de estos libros dices que es una muy buena arma contra el demonio. Es el Kalashnikov de la Virgen. Es la Virgen. Se cuelga un Kalashnikov de bolitas y se carga todos los bichacos de alrededor. Ese es el rosario. No, el Piojos. El Piojos. Está lleno de Piojos, sí. Y dime algún santo que tengas especial devoción. Faustina. Faustina Kowalska. La descubrí de un milagro. Lo cuento en muchas conferencias. Recién conversa mi suegro. He tenido dos suegros santos. Les adoraba. Ya están en el cielo. Ellos sí que eran creyentes. Entonces, en un cumpleaños de mi suegro fui a una tienda de libros católicos y pedí un libro de Martín Descalzo, que estaba agotado. Y de repente vi el de Faustina boca abajo y algo me llamó y dije, bueno, me llevo este sin mirarlo. Y en el autobús de vuelta a casa, que ya lo iba a envolver para regalárselo, no pude evitar empezarlo a leer. No lo he dejado nunca. El abuelo se quedó sin regalito. Le dije que ya lo regalaría. No pude soltar ese diario de Santa Faustina. Y, por supuesto, el padre Pio. Hay mucho. Santa Teresita del Niño Jesús. Pero mi Faustinita, tela, tela. Yo debo reconocer que es un libro que no me he terminado. Fíjate, cuando yo sabía que ese libro te había pasado eso a ti y yo empecé el de Faustina. Y también es verdad que me tocó en uno de los cambios y tal. Empecé y nunca lo he terminado. Creo que mi mujer sí, pero yo no. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un estado del alma. Es muy difícil de describir porque no es un lugar. La gente dice que es un lugar entre el cielo y la tierra. No. Es un estado del alma al que tenemos que ir. Aquellas almas, una vez que morimos, que no tenemos la santidad perfecta de poder entrar en el cielo. Cuando tengamos nuestro juicio particular, al morir delante de Jesús, no nos vamos a encontrar un Jesús castigador. Por tú que hiciste esto y robaste un lápiz en el colegio a tu compañera. Jesús no es un juez. Es un Padre lleno de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos nosotros los que vamos a entender delante de esa bondad, esa belleza, esa eternidad de dulzura, esa preciosidad de Dios que tenemos que no podemos estar a su lado. No somos dignos. Entonces Dios en su misericordia ha permitido un estado del alma donde estamos ahí, digamos, entre el cielo y la tierra. Las personas de la tierra tienen que rezar por nosotros. Nosotros ya no podemos rezar por nosotros mismos. Ya hemos perdido la oportunidad de la vida. Y con esas oraciones que entran dentro de lo que llamamos la comunión de los santos, cielo purgatorio y militantes que somos los vivos unidos en oración alrededor de la Santísima Trinidad, poquito a poquito con las oraciones de los vivos, los funerales, vamos a entrar en el cielo. Entonces yo en ese libro digo, cuidado con el funeral, que se ha convertido en un acto social. No es para ir a... Es muy bonito dar un abrazo a una persona doliente que ha perdido a un padre, un hijo, lo que sea. Pero el funeral no es para eso. El funeral es para orar todos juntos por el difunto. Y además el pobre difunto está ahí en ese espacio viendo quién ora, porque son sus oraciones las que nos van a llevar al cielo. Cuidado con el funeral. No es un acto social, es un acto de misericordia. Tú tienes tres hijos, ¿verdad? Tengo tres hijos. Hay una... Yo tengo siete. Las personas que tenemos hijos, una de las cosas que normalmente nos preocupa es la salvación de sus almas. Tus hijos son creyentes, perdón que te pregunte. Son creyentes, practicantes... Bueno, pues lamentablemente no tanto como la gente cree. Mis hijos son maravillosos, súper inteligentes. No me han dado un disgusto. Tengo ya dos casadas y uno de 24 años. Son los regalos que me ha dado Dios. Los quiero más que a mi vida. Primero mi marido, luego ellos, fruto de los dos. Pero son tremendamente racionalistas. Viven en el mundo. Han hecho carreras muy fuertes. Han sacado siempre muy buenas notas. Pero ellos se cuestionan mucho la existencia de Dios. Tienen una madre muy pesada. Desde aquí digo a las madres, tened cuidado. Porque llevar a Dios con esa pasión con la que he llevado yo a veces es un poco contraproducente. Porque si son hijos racionalistas, muy inteligentes, te ponen trabas. Y explicar a Dios solo se entiende con el corazón, con el alma. No con la inteligencia. También con la inteligencia. Yo recomiendo desde aquí leer un escrito del Cardenal Ratzinger de nuestro Papa Emérito que se llama Fe y Razón. Ahí lo explica muy bien el Papa. Y a las personas que tienen una razón exacerbada les cuesta mucho la fe. Les cuesta mucho. Sobre todo en Occidente. Entonces yo he llorado mucho. Como madre he llorado por la fe de mis hijos. Los respeto. Ellos me respetan a mí. Y vivimos con un amor en casa infinito. Y no rayan el ateísmo como mi hermano que es ateo al que quiero más que a mi vida también. Pero he aprendido a respetar su manera de pensar. Y yo sigo rezando por ellos. Ya Dios actuará. Porque ¿qué es lo que hacemos los padres por los hijos cuando pasa eso? ¿Qué es lo que...? En mi caso orar. Orar y confiar. Yo a veces me desespero y lloro un poquito más de lo que debiera. Tiro mucho de Santísimo y ahí me peleo con Jesús. Y le digo haz algo. Y me dice tú que sabes si yo no estoy haciendo. Tenemos que aprender a confiar y a soltar las riendas. Porque los padres nos creemos que tenemos el derecho de poseer a los hijos. No son nuestros. Son de Dios. Nos los ha regalado Él. Y cada hijo con su carácter y su personalidad son de Él, no nuestros. Entonces también he tenido amigas que lamentablemente han perdido hijos en accidentes. Ahora hay suicidios también que es espeluznante. Como los adolescentes se va a decir mis hijos ya tienen amigos conocidos que han muerto por suicidio. Entonces tenemos que entender que los hijos son de Dios. Tenemos que aprender a soltar las riendas. Para una madre eso es muy difícil porque les queremos más que a nuestra vida. Y tenemos que aprender a confiar. Yo creo que la base está en la confianza en Cristo. Tengo un amigo que también ha salido en esta serie que dice eso. Dice que los hijos nos los han prestado. Él perdió un hijo pronto. Entonces dice no, no es tu hijo, es tu hijo prestado. Y además él está en el cielo rezando por nosotros. Y yo creo que tienes mucha razón. Y es verdad que al final casi somos, nos sentimos casi como propietarios de los hijos cuando realmente no. Pero debe ser, bueno, pues no sé, lo más importante para unos padres llevar a sus hijos al cielo. Y te quería hacer una pregunta sobre tu hermano. Sobre tu hermano que no cree. Mano Inigo, es el amor de mi vida. Yo soy la pequeña de tres. Y de pequeños nos llevábamos muy mal, muy mal. Porque me pegaba mucho, me maltrataba mucho al típico mandón. Él es mayor que tú. Él es mayor, yo soy la pequeña. Siempre he sido la pequeña en casa. ¿Quiénes son dos o...? Tres, tres. Somos tres y yo soy la pequeña. Y bueno, pues él ahora tiene cáncer. Se está tratando. Yo le hablo muchísimo de Dios. Y él me dice, mira María, yo soy espiritual a mi manera. Él tiene su propia espiritualidad. Entonces ha aprendido a respetarme, a burlarse menos. Los católicos estáis todos locos. ¿Creéis que un trozo de pan es Dios? Me dice, ¿no? Lo importante es que nos queremos más que a una vida. Estamos súper unidos. Hablamos todo el tiempo por teléfono. Yo le he regalado su primera Biblia, cosa que me hace mucha ilusión ahora en el cáncer. Y bueno, pues yo rezo por él. Digo, Ñigo, tú no te preocupes. Es que no te vas a condenar. Porque yo voy a conseguir que vayas al purgatorio. Y luego me encargaré rezando de que vayas al cielo. Él se ríe. Me quiere, me adora y... ¿Él nunca ha tenido dudas en su ateísmo entonces? Bueno, él a veces dice que es agnóstico. Él tiene muchas dudas porque la infancia que vivimos fue una fe cultural. Íbamos a misa los domingos pero mi padre nunca nos hablaba de Dios. Mi padre, que fue un hombre maravilloso, se convierte con un cáncer. O sea, mi padre no vino a mi comunión, por ejemplo, porque tenía un partido deportivo. Él no tenía a Dios en su corazón. Lo respetaba y era una fe tradicional, cultural. Pero ¿qué pasa? Que tenía un respeto tremendo. Eso sí, respetaba todas las religiones. Pero él era católico y en el momento de ese cáncer, que le duró seis meses, se convirtió. Y ahí fue cuando nos dijo cómo muero, o me lo dijo a mí por lo menos, cómo muero de triste por no haberos hablado más de Dios. Y yo pensé, pobre papá, es la morfina. Tú imagínate cómo estaba yo de fe. Pero luego él murió y yo creo que desde el cielo dio a porreo, a porreo, hasta que me fui a Međugorje y ahí, pa, salió la nueva. ¿Tú recomendarías a la gente entonces ir a Međugorje? Totalmente, con todo mi corazón y toda mi alma. Yo soy más de Lourdes, de modo de decírtelo. Bueno, podéis ir a cualquier santuario mariano. Ni siquiera hace falta ir a Međugorje. Aquí con ir a cualquier capilla, anda que en España no tenemos devoción mariana, tengo que recomendar lo que a mí me sirvió para darme un choquetazo cara a cara con Dios. Y fue Međugorje. ¿Has llevado a tu hermana a Međugorje? No he querido. Le he invitado muchísimas veces, pero lo que me consuela es que a mi director espiritual, que es totalmente contrario a Međugorje, tampoco le he conseguido llevar a mis profesores de comillas. Les invito todo el tiempo y me dicen, algún día por pesada te haremos caso. No lo he logrado. Ha ido gente por mí que a lo mejor no conozco, por mis YouTubes, por mis entrevistas. No pasa nada, el Señor sabrá. Yo voy a seguir rezando por ellos. ¿Cuál es tu sacramento favorito? La comunión. El día que no comulgo me han pasado cosas extraordinarias cuando no he comulgado. No cuando haya comulgado. Bueno, cuando haya comulgado me lleno de felicidad y ya está. Y noto mi corazón a Jesús. Pero me han pasado cosas muy interesantes. Lo cuento en mi último libro. Dinos una. Pues una de ellas son cosas que me han pasado siempre con la Eucaristía. Estaba en la India con el íntimo amigo de mi marido, que ha sido su socio en negocios y tal. Claro, él es hindú. Él no es católico, pero él se burla mucho de mi fe. Y como me quiere tanto, percibió. Llevábamos ya nueve días por la zona del sur de la India, pero percibió que yo estaba enfermando. Yo estaba enfermando de tristeza porque llevaba nueve días sin comulgar. Él me llevó al santuario de San Francisco Javier, que está ahí en Goa. En Goa, está incorrupto. Y yo ahí me puse como loca, pero ya había terminado la misa. No me pudieron dar de comulgar. Y ahí ya me entristecí mucho. Y entonces nos fuimos por unos lagos, en unos días en un barquito, porque es tan grande la India. Y él percibió mi tristeza y dijo, vamos, pide a tu Dios un milagro. Para que, como tú dices, que se aparece en todos sitios. Y atracamos así, como en una parte ahí del lago. Nos metimos por la selva dando un paseo. Cuando yo noté en mi corazón que Jesús estaba cerca. Pero es que lo noté, de verdad. Fue como una alegría que yo no sabía qué me pasaba. Y me puse a correr selva adentro. Ellos detrás, ten cuidado, María, que aquí hay muchas culebras. Estamos en la selva. Vaya, señora, yo, no, 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 yo olía a católico ya. Y de repente en mitad de la selva, de una, tal cual, salieron dos niñitas divinas. Porque yo no he visto niñas más guapas que las niñas indias. Con su uniforme. Y le digo, Catholic School. Y me dicen, here. Era un colegio católico en la selva. Y yo, fum, me metí. Inmediatamente supe sobrenaturalmente cuál era la capilla. Nunca he visto una capilla más pobre. El sagrario era de madera. El altar me hizo mucha gracia porque no tenía una tela. Tenía un hule de estos de pueblo, de floripondios. Era lo que tenían. Y dije yo, Dios mío, ahí me eché a llorar porque no le vi, por supuesto. No le vi, pero noté a Jesús delante del sagrario. El sagrario tan pobre. Me eché a llorar, a llorar. Y cuando me alcanzaron mi marido y mis amigos, dijeron, ¿pero qué te pasa? Y dijo mi marido, ha encontrado a su Dios. Sí que estaba donde ella lo buscaba. Y dije, todos arrodillaron, todos los hindúes arrodillaron, no entendían nada. Mis amigos, los demás eran presbiterianos, anglicanos. Yo era la única católica. Y es la vez que más fuerte he notado la presencia de Jesús. Por supuesto que no lo vi, no soy vidente. Pero lo notaba delante del sagrario. ¿Y tus amigos qué dijeron? Alucinando, porque apareció una monjita pobre, como no te puedes imaginar. Una de las profesoras del cole, con el sari, era un sari, lo que tenía lleno de manchas y de rotos. Y ella me miró, no hablaba nuestro idioma, ni siquiera mis amigos de Delhi entendían el dialecto. Pero ella dijo, esta mujer entiende lo que pasa aquí a mí, ¿no? Claro, estaba ahí llorando delante del sagrario. Y dijo, venga conmigo. Me lleva detrás de la capillita y era una choza donde están los restos del único beato indio. Blaise Curiacosa, esa barba. Estaba ahí, unos restos, su camita, como tenemos nosotros a lo mejor la celda de Santa Teresa de Ávila. Y me encuentro con todas las reliquias y bueno, y ahí comprendí, dije, señor, qué grande eres. No volvieron a burlarse de mi fe en todo el resto del viaje. Yo, lo que me fascina es cuando hay unas experiencias, mucha gente tiene esas experiencias de Dios y luego, sin embargo, desaparecen. Quiero decir... Si vienen y van. Sí, y tenemos la capacidad de olvidarnos. La escritora de nada, de Carmen Laforet, que ahora se está celebrando el centenario y tal. Yo lo que no sabía es que también tuvo una experiencia tumbativa. Sí. Y, sin embargo, la dejó pasar. O sea, tuvo una época en su vida donde era muy católica. De hecho, ella la describe muy bien. Describe muy bien esa experiencia de... Prácticamente era como Santa Teresa, es decir, tuvo a Dios enfrente. Y después el mundo, ¿sabes? Lo adormeció. Gracias a Dios murió también dentro del senado de la Iglesia Católica y volvió. Pero lo que me hace fascinante es como Dios efectivamente nos pone delante de esas capacidades y luego nos quita o nos deja la libertad de poderlo rechazar. Es decir, esos amigos tuyos que han visto eso, que vas corriendo en medio de la selva y te encuentras el Santísimo, hombre, yo diría que algo ha pasado. Y ellos no se... Ellos saben que algo pasó, pero bueno, el hinduista sigue siendo hinduista, el anglicano lo entiende, entiende mi fe, se conmovió mucho, pero es lo que hay, es lo que hay. Pero yo lo he puesto en un libro y no me han reñido. Le he contado que estaban todos conmigo. Les ha gustado muchísimo que lo escribiera porque ellos no lo han olvidado. Ellos esa experiencia no la han olvidado. En los dos últimos minutos que nos quedan, María, ¿qué les dirías a los televidentes de WTM de Católicos con Mensaje? Pues les diría que no tengan miedo, que sigan en su camino hacia Dios, que Dios puede con todo, pandemias, cánceres, hijos que se mueren, maridos que te aman, todos los disgustos de la Iglesia ya, o sea, todos los disgustos de la vida ya Dios los vio en la cruz. Ya Jesús redimió todo, la batalla está ganada, entonces no pueden tener miedo, tienen que correr hacia el santismo, hacia los sacramentos. Da igual que hayan estado 50 años sin confesarse, que busquen a un sacerdote, el primero que encuentren y se confiesen, porque Dios los va a buscar. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima vez en Católicos con Mensaje. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.